Antes todos los morros éramos pendejos Pero si antes uno era pendejo Los morros de ahora son todavía más pendejos ¿Por qué? Porque su celebración Va a ser día del niño ¿Cuál fue la mamada? Para celebrar a los niños en su día Fíjense nada más que mamada Le hicieron el día de peinados locos El día de peinados locos ¿Cuándo has visto esa mamada? Pura cosa, así bien gringas Que quieren copiar de los gringos De peinados locos Te metes a googlear, peinados locos Puro niño rubio Peinados locos Niño rubio, niña rubia Peinados bien bonitos Con cosas gringas Así como superhéroes, princesas O comida gringa Su hamburguesa Su peinadito de hamburguesa De hot dog De donita, de Krispy Kreme De cupcake Peinadito de cupcake Y aquí los niños Una niña que le hicieron De maruchan Una niña que andaba de maruchan Una de licuachela ¿Sí ven esa? Una morra que tiene una puta licuachela Aquí Señora, no sé Le hubiera puesto un bolcajete Pesaba menos Esa mamada Ahí va la pobre niño Como el punto Matrix Aquí nada más Con su peinado de licuachela Pues no mames ¿Qué mamadas son esas? Peinados locos ¿Cuándo nos iba a divertir Esa mamada a nosotros? Y además de nuestro tiempo Todos los peinados Eran locos Eso era lo chido Todos los días Era de peinado loco Menos la niña Una niña Todos tuvimos una pinche Compañerita Que caía bien gorda Porque era la lista del salón Que su mamá La peinaba siempre Con un chingo De aquel pa' atrás Así que le estiraba Le estiraba bien machín Así siempre estaba Con sus ejitas Bien estiradas De la borrita Y conforme fue avanzando Ya por sexto Ya tenía la frente Hasta acá la pinche De que tanto Que le estiraba La pinche mamá Ahí estaba ¿A poco no? ¿A poco no? Otro peinado de niña ¿Qué peinado más loco quieres Que la niña Que se empiojaba Y la tenían que rapar Ese no era peinado Loco Era peinado de loco Y tal vez la culera De la maestra No la dejaba usar Cachucha La pobre niña No Es una falta de respeto Que te pongas cachucha Es una falta de respeto Que le digan La cariberga La pinche morra Que nada más Era todo el día Bien pelona ¿A poco no? Pinches maestras Eran culeros Peinado de niño Peinado loco Los que nos peinaban Así con nuestra aulita Así como una ola Papi acá Como rampa Todo el mar Lo tenemos aquí Si tengas un remolino Acá tu tormenta tropical Acá güey Peinado bien verga O el niño Que lo peinaban De sopecito güey Que nada le hacía Su mamá así de Vámonos De pinche sopecito güey A ese güey Le metías botana Frijoles Guacamoles No se le caía Pa' ni madre Ese pinche peinado güey Antes nos premiaban Chido güey Antes no teníamos Día de peinados locos Güey Antes El día del niño Que hacían Antes no teníamos Peinados locos Teníamos nuestro día Nuestra kermés De día del niño Güey Kermés de día del niño Ponían en el saguán Una cartulina grandota Que decía Mañana 30 de abril Todos los niños Venir con ropa de calle Así es Todos los niños Por favor Venir con ropa de calle Güey Ahí metía mi mamá Leyó mal esa mamada Yo creo güey No entendió güey Y en vez de Niños con ropa de calle Me llevó con ropa De niño de la calle La hija de su pinche madre Una pinche bermuda Que era un short De mi carnal Me llegaba hasta los tobillos Como el puto chavo De locho Y yo estaba acá Pinche bermudón güey Acá Una camisa Una camisa de mi jefe Fajadita Fajadita Acá Me quedaba bien bombacha Parecía helado güey Ahí con Bermuda y camisa Todo culero Me vestía como el tío Rado Saludcito Saludcita Ay güey No mames güey Nos hacían nuestra kermés Que qué era la kermés No era otra cosa Más que un día libre Para todos los niños El día que se rompían las reglas güey El día que los niños Eran adultos güey Todo ese día jugabas a ser adulto Como Haga de cuenta Mis comandos de Santa Fe Este Como Kitsania Más o menos Como Kitsania La ciudad de los niños Como ese pedo güey Nada más que en Kitsania Pues le echan presupuesto güey Kitsania te cobran para entrar Tienen trabajos bien verga güey En Kitsania güey De bombero güey El niño trabaja de bombero güey El niño este El niño dentista güey El niño piloto aviador Están todos jugando cosas bien verga Y el la kermés pues No eran ese tipo de chapas ¿Verdad? Organillero Teníamos ahí Organillero Organillero Bonaicero Bonaicero güey Ayudate en general ¿Verdad? Muchacha activa Con ganas de trabajar ¿Verdad? Puro diablo culero güey Te pones a hacer Pura mamada güey Pura mamada Y lo vivías al máximo güey Ese día era tu día libre güey El día del niño Lo disfrutabas al máximo carnal Tanto la aprovechabas Que te podían hacer una actividad Y la cumplías Vacabalidad güey Y en un día Vivías un chingo de cosas güey En un día Una vez me pusieron a cargo Cuida a todas estas niñas güey Tú estás a cargo de ellas Cuida a todas estas niñas Va a huevo güey Hacía mal mi chamba güey En corto Te meten a la cárcel A la cárcel ¿Qué pedo? ¿Por dónde me echaron? No, no a la cárcel güey A la cárcel Ahí estaba un putero de tiempo En la cárcel güey ¿Qué hice? Conocí el amor de mi vida Me casé Ay, me lo me casé En la misma quermés Me casé Ahí me tenían Imagínate güey Me dejaron Estaban cuidando a niñas güey Me fui a la cárcel güey Luego me casé Nada más me faltaba Volverme cristiano Para tener toda la vida De Gloria Trevi En esa quermés Güey En Chile güey Fue el único Que me hizo falta Güey Ay güey Salud cabrón Acabamos de grabar Esto y haciendo que Quedó muy larga Muchos agradecoles Muchos agradecoles Muchos agradecoles Que tal güey ¡A huevo, papi! ¡A huevo, papi! ¡Hola! ¡A huevo, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! A ver, hay que repartir aquí Aquí están, aquí están ¡A huevo! ¿Viste? ¡Claro! 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 ¡Clar Gracias por ver el video.